Jornada liguera en tres semanas, jornada en la que nos visita Las Palmas, este miércoles día 20 en San Mamés. Partido contra un equipo que viene en un muy buen momento de forma, pero que tiene muchas bajas y lo vamos a repasar ahora mismo. En cuanto al balance aquí podemos ver cómo somos claros dominadores en lo que es la liga, en partidos contra Las Palmas en la liga en San Mamés. Porque en esos 35 partidos que hemos disputado contra el conjunto canario, pues hemos ganado casi todos, excepto 9, hemos ganado 26, hemos empatado 5 veces y hemos perdido 4. Es un equipo que se nos da bien, que se nos da bastante bien, que acostumbramos incluso a meter goles en San Mamés, como fue la última cita que se dio allá por el 2017, si no me equivoco. Muy tarde, es un partido muy tarde, tenemos liga entre semana y supongo que será por eso, pero hay que ir a San Mamés y salir de San Mamés bastante tarde. Al menos esperamos que sea un encuentro en el que el Athletic domine claramente. Creo que la oportunidad para ser claros dominadores del juego está ahí. Ahora lo repasaremos, pero Las Palmas viene en un muy buen momento de forma, pero con muchas bajas, muy claves, muy claves, ¿vale? Y nada, pues el Athletic, que ya sabemos en qué dinámica viene, ¿no? El Athletic que viene de ganar al Atlético de Madrid. Venimos de hacer un partidazo, yo creo que el mejor de la temporada y de los mejores que recuerdo de los últimos meses. O sea, fue un partido en el que dominamos claramente, que sí que nos vinimos un poco abajo, nos relajamos por allá por el minuto 60 después del gol de Nico, pero vamos, la primera parte fue arrolladora y el partido acabó 2-0 cuando podía haber acabado fácilmente 5-0. Contra el Atlético de Madrid, pues el Atlético de Madrid del Cholo. No hubo gol de Griezmann y es un partido este, el de Las Palmas, para cerrar el año, yo creo que de la mejor manera posible, en casita, de noche, con nuestra gente y siguiendo con la buena dinámica, una victoria, los 3 puntos serían muy importantes, aprovechando también los puntos débiles que tiene ahora mismo Las Palmas y yo creo que la mejor manera de cerrar el año sería conseguir los 3 puntos en sábado, mes, este miércoles. Las Palmas, como vemos, llegan en un nuevo momento, llegan en el noveno puesto de la liga, están cuajando una campaña bastante buena y ya son 25 puntos los que suman el equipo canario, con cositas que les estamos viendo en muchos partidos, que se ve que juegan, que se ve que dominan, vienen de tener unos problemas contra el Cádiz el día de ayer, desde la fecha de grabación de este vídeo, pero bueno, Las Palmas en general están, ellos están muy contentos con la temporada que están haciendo, están en novenos y yo creo que por su parte es para estar orgullosos, evidentemente van a intentar cerrar el año ellos también de la mejor manera posible en un campo complicado, contra un equipo complicado como somos nosotros, como es Atletic, pero vamos a intentar poner las cosas difíciles, ¿no? Las bajas que mencionaba son muy, pero que muy importantes, muy claves en Las Palmas, porque en cuanto a sancionados tenemos a Kirian, al bueno de Kirian, que es el máximo goleador del equipo y que está haciendo una campaña bastante buena, bueno pues acumuló las 5 tarjetas con la quinta que recibió ayer ante el Cádiz, con lo cual no podrá estar en San Mames y para nosotros es un dato muy positivo. Otro dato muy positivo para nosotros es la baja de Moleiro, el chaval que volvió de lesión hace no demasiado, pero que ya se le están viendo sus cositas, se están viendo sus destellos, se está viendo por qué este chaval, por qué el regreso de este chaval era tan esperado en primera, cuando regresó hace unas semanas o hace ya un mes y poco y nada, está rindiendo a un nivel bastante bueno y que se haya, se hizo, salió con molestias en el hombro ayer en el partido contra el Cádiz y Pimienta prácticamente, el entrenador de Las Palmas lo ha prácticamente descartado para estar contra nosotros, así que para ellos una baja muy sensible porque estaba mejorando, estaban viéndose cada vez más cosas y se estaban adaptando ya al juego de su equipo junto con la de Kylian. Y ya también destacar la de Fabio González que no está, creo que está de baja esta nero, así que otra baja que tiene Las Palmas de cara al partido mañana. En cuanto al once, pues el que vemos aquí, Álvaro Valles en portería, Cardona, Marble, Coco y Alex Suárez en defensa. Ahora, aquí hay duda porque el arabujo, el mexicano, está en duda, ¿vale? Está en duda, todavía no es baja confirmada y ni ha entrado en la convocatoria porque todavía no la han hecho, pero el mexicano podría no entrar o podría, si entra en la convocatoria, no ser titular, otro que está haciendo buena temporada también, pero bueno, tendríamos a Suárez por ese lateral derecho. En el centro del campo, Lujodís que volvería al once, Muñoz y Perrone. Y arriba, pues tendríamos a Pejiño y Munir que se mantienen en comparación con el partido del Cádiz y Marvin que se une por esa baja de Molero. En cuanto a los cinco últimos partidos de Las Palmas en la liga, podemos ver aquí el balance, podemos ver cómo han sumado prácticamente puntos en prácticamente cuatro de cinco de ellos, de esos últimos partidos y solo suman una derrota que es la del Benito Villamarín ante el Betis. Bueno, empataron a uno contra dos a Suna, perdieron contra el Betis y luego ya volvieron a la senda de la victoria ganando cómodamente al Getafe por 2 a 0 en casa. Vinieron aquí a Vitoria y ganaron 0-2 al Alaves, 0-1 perdón, y el empate contra el Cádiz de ayer. El partido contra el Cádiz fue bastante sufrido por parte de Las Palmas, no me dio para ver todo, pero sí que el gol del Cádiz estaba prácticamente cantado, es un gol de estos que el Cádiz no para intentar, no para intentar y al final entra y es un premio merecido. Pero bueno, eso es algo positivo para nosotros también porque ayer Las Palmas, pese a jugar en casa, estuvo un tanto descolocado, el empate creo que fue merecido, lo digo sin haber visto el partido completo, pero creo que fue merecido y creo que Las Palmas sufrió y no pudo sumar esa victoria a esos tres puntos cómodos como los sumó ante Getafe. Y no voy a decir entrar a la vez porque a la vez podía haberse llevado este partido también, fue una locura de partido ese. Pero bueno, aquí vemos como el empate de ayer quizá sirva para, quizá lleguen un poco descolocados y Atletic pueda aprovechar y puede ser un partido en el que goleemos, sinceramente. O sea, venimos de una dinámica increíble, tres partidos siguientes ganados en casa y Las Palmas que después de dos victorias viene de empatar en casa, con bajas muy sensibles. Podría ser un partido de goleada de Atletic, la verdad, como aquel último Atletic de Las Palmas, ¿por qué no? Podría ser un partido de goleada a mí. Con un 1-0, un 2-0 sin sufrir me sirve, pero bueno, veremos lo que acaba pasando al final. Bueno, y en cuanto al jugador destacado de Las Palmas, quizá hubiese destacado a Kirian, que es el máximo goleador, el medio centro de Las Palmas, pero he elegido a Álvaro Valles, primero porque Kirian está lesionado, y segundo porque si Las Palmas está donde está, no es precisamente porque marque muchos goles, ahora lo veremos, sino porque evita muchos goles. Los goles evitados por parte de Álvaro Valles son 6-6, es el portero que más goles evita, que ha evitado esta temporada en la Liga, por delante de David Soria y Unai Simón. David Soria que creo que tiene cuatro goles evitados exactamente, así que ya es una ventaja bastante grande sobre el segundo, y Álvaro Valles está siendo decisivo, un portero que hace muchas paradas por partido, creo que son tres con algo paradas por partido, lo he mirado antes, y que no encaja ni un gol por partido, encaja 0-82 goles por 90 minutos, y pese a que no está entre los porteros que más porterías a cero han mantenido, que son cuatro porterías a cero las que ha mantenido el portero español, es un portero que decide, es un portero que es seguro bajo palos, y que sin duda en Las Palmas no estaría ahí si no fuera por Álvaro Valles. La defensa de Las Palmas también está trabajando muy bien esta temporada, pero Álvaro Valles está destacando muchísimo en acciones clave, en paradas salvadoras que permiten a Las Palmas mantenerse vivo en cada partido, y muchas veces sumar puntos. Aquí vemos la comparación, el cara a cara entre el Athletic y Las Palmas. En quinta posición llegamos, en novena posición llegan ellos, que para ser Las Palmas están muy arriba, están cojando, como he dicho antes, una muy buena temporada, y están bastante contentos los canarios. Poco se habla también de que tienen siete victorias, o sea, solo tenemos dos victorias más que ellos, lo que tienen también son algún que otro empate más. Pero bueno, nueve victorias que tenemos nosotros, frente a solo dos que les llevamos, que tienen siete, que ojo, que es un dato a destacar, que han ganado siete partidos de 16, y no está nada mal. Aquí vemos un dato que es el de los goles por partido. Las Palmas hace un gol por partido, ni siquiera llega a la media de un gol, se queda en 0,9 goles por partido. Aquí nosotros, estadísticamente hablando, salimos con ventaja, porque le sacamos un gol por partido. Al Athletic este año está marcando muchos goles, al Atlético de Madrid le marcamos dos, y al Celta, bueno, por ejemplo, al Celta le metimos cuatro. Así que estamos marcando muchos goles este año, y la diferencia en cuanto... Mañana puede pasar lo que pueda, o sea, mañana, el miércoles puede pasar cualquier cosa, pero la diferencia estadísticamente hablando está ahí, y es que marcamos un gol por partido más que Las Palmas. Ahora, ¿por qué Las Palmas está donde está? ¿Por qué Las Palmas van o menos y está haciendo una buena temporada? Porque los goles concedidos son solo 0,8. Aquí sí que tienen una mejor estadística que nosotros, que encajamos uno con un gol es por partido, concedemos, que no está nada malo, y es un gol por partido prácticamente, pero es que ellos ni se acercan tanto a ese gol por partido, se mantienen en 0,8. Y es por eso porque Las Palmas está ahí, porque Las Palmas marca pocos goles, o sea, ni siquiera llega a la media de un gol por partido, pero bueno, mencionábamos antes a Álvaro Valles. Álvaro Valles es salvador y su defensa, la defensa de Las Palmas está muy bien, y es por eso que solo conceden 0,8 goles por partido a los rivales, y que están donde están. Y ya para terminar esta breve previa de la Athletic Las Palmas de este miércoles, el posible once de la Athletic. A ver, ¿tenemos algún cambio respecto al once anterior? Aunque hay dudas, vamos a comentarlo. Una y Simón en portería, yo creo que eso es seguro en todos los partidos, vamos. No sé si algún día veremos a Julen prepararse para la Copa, como lo vimos la pasada campaña, que jugó, no sé si fue el partido ante el Barça, ahora no me acuerdo bien, pero jugó Julen para prepararse el partido de Copa que teníamos después, para tener algunos minutos, pero bueno, Una y Simón va a estar ahí. Paredes, que sigue aguantando esa cuarta amarilla, no sé cuántos partidos lleva aguantando esa cuarta amarilla, pero vamos, que hace unas cuantas semanas, antes del partido de la Granada, con el Rayo precisamente, dijimos, bueno, hicimos una teoría en Eko y yo, aquí en directo, en Twitch, de que Paredes igual se, igual hacía que le sacaran la quinta amarilla para no estar en Granada y estar ante el Atlético de Madrid, que es un partido en el que todo el mundo quiere estar, pues no lo han sacado de amarilla ni contra el Rayo, ni contra Granada, ni contra el Atlético de Madrid, así que Paredes se mantiene ahí, nuestro infiltrado, nuestro querido infiltrado, se mantiene ahí con cuatro tarjetas amarillas y mientras siga manteniendo este nivel, que está creciendo muchísimo, pues que sea titular siempre, tendrá que descansar algún día, por supuesto, pero bueno, y algún día también le sacarán a esa quinta amarilla. Y Vivian a su lado en la zaga, en el centro de la zaga, es otro que hizo un muy buen partido en el Atlético de Madrid. Vivian también está a un gran nivel, defensivamente estamos muy bien, un Eissimon destaca, pero la defensa también, o sea, estamos bastante bien últimamente y tengo que decir, y lo decíamos hace unas semanas, que nuestra defensa es quizá nuestro punto más débil, pero bueno, en partidos como el de Atlético de Madrid se vio que tenemos también una defensa de la que estar muy orgullosos. Seguramente de Marcos no llegue, y si llega, seguramente no sea titular, es lo que yo creo que va a pasar. De Marcos que se cayó de la convocatoria, justo antes de sacar la convocatoria por lesión, y vimos a Lecue en ese lateral derecho contra el Atlético de Madrid. Otro que hizo muy buen partido, Lecue me gustó muchísimo, o sea, parecía Cafú, nuestro querido Cafúcue, pero sí, sí, estuvo muy bien Lecue, se atrevió bastante, encaró bastante, o sea, vi cosas de Lecue que no había visto en mucho tiempo, y me gustó bastante. Lateral izquierdo para Yuri. Yuri, que se fue al suelo con molestias en el partido contra el Atlético de Madrid, todos pensábamos que se había vuelto a romper, pero, pero nada, siguió jugando, yo pensé que se iba a probar, y que si eso volvía a salir, que además íbamos ganando, igual era también para perder tiempo, pero, parece que está bien, jugó bien lo que restó de partido, y yo espero verle de inicio. No es, no creo que sea una locura ver a Imanol, porque Imanol ya poco a poco va sumando de minutos, va sumando experiencias, y no veo tan locura meter a Imanol en lateral izquierdo, pero bueno, si Yuri está disponible, y está bien para jugar, va a ser de titular. Ander Herrera, también jugó bien contra el Atlético de Madrid, y está jugando bien últimamente, yo creo que se mantiene ahí, porque Daniel García está lesionado. Tengo la duda entre Vesga y Prados, yo aposto por Vesga, porque el otro día ya la vimos, de suplente, y creo que puede recuperar su titularidad, en este último partido del año, para ya contra el Sevilla, ser definitivamente titular, el día 3 de enero, si no me equivoco. Pero Beñaz Prados, cuajó un muy buen partido, Beñaz Prados está en un muy buen nivel, y sinceramente, ver a Prados en esa posición, pues tampoco, primero no sería una locura, sería una opción muy posible, y segundo, sería algo de lo que está orgulloso, porque está bastante bien Prados, y nada, media punta, pues William Sancet, y los de arriba los mismos de siempre, los Williams, Nico Iñaki, y arriba, pues Guruceta, que volvió a encontrar portería, en el partido contra el Atlético de Madrid, y que si finalmente se cumple esa goleada, que he pronosticado aquí, que bueno, no digo que vayamos a meter una goleada a las palmas, pero digo que puede ser bastante posible, viendo los antecedentes, y viendo cómo llega cada equipo, y nada, pues a ver si Guruceta se encuentra con el gol, Iñaki también, que Iñaki ya le queda poco antes de irse a la Copa de África, y le vamos a perder ahí un tiempo, así que a ver si Iñaki también ve puerta, y nada, espero un partido en el que el Atlético sepa dominar, espero un partido en el que salgamos tranquilos, sobre todo con cabeza, no cometer errores, ser contundentes, sobre todo no cometer errores, porque las palmas también tienen efectivos muy importantes, y sobre todo las palmas, yo creo que a destacar pues las bajas, las bajas sensibles, tanto de Molero, como de Kirian, que estaba siendo el mejor de la temporada, y bueno, espero que el Atlético tenga cabeza, sepa jugar bien, y por decir un pronóstico, pues me voy a atrever con un 4-0, me voy a atrever con un 4-0, no sé lo que va a pasar, igual ganamos 2-0, pero bueno, me sirve, me sirve, siempre que no suframos, espero que salgamos, vamos, si salgamos como el otro día, nos los comemos, porque al Atlético de Madrid, podríamos haberes metido 5, así que nada, veremos lo que sucede al final, y bueno, espero que acabemos el año, de la mejor manera posible, en San Mames, con otros 3 puntos, y ya mirando de cara a 2024, a hacer una segunda vuelta, que al partido contra Sevilla, pero hacer una segunda vuelta, mejor que la primera, si es posible, y a ver si acabamos en los, en los puestos de más arriba, que de momento, la cosa pinta de maravilla. y ya mirando de cara a 2024, y ya mirando de cara a 2024,